Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia Kenia un safari a realizar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos galoparemos sin parar, galoparemos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia China la gran muralla a visitar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos giraremos sin parar, giraremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia Australia los canguros saludar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos saltaremos sin parar, saltaremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia París la torre a Eiffel a visitar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos bailaremos sin parar, bailaremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia Argentina hay montañas para despegar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos esquiaremos sin parar, esquiaremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia México la playa a visitar. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos nadaremos sin parar, nadaremos sin parar. Suban al avión de regreso a nuestro hogar, felices y agotados después de tanto pasear. Ahora despacito que vamos a bajar, cuando aterricemos dormiremos sin parar, dormiremos sin parar. La verdad que este es un proyecto que nace a principio de año, por lo general los proyectos institucionales nacen de la inquietud de las familias, que realizamos una evaluación institucional del año anterior, y así fue como que pensamos este proyecto para el largo del año, institucional. Eso quiere decir que luego trabajan todas las salas, cada uno con su impronta, ¿no? Y bueno, hoy hicimos el cierre. Además es tan importante que los chicos de chiquitos tengan conocimiento de lo que son las leyes, las normativas viales. Sí, ellos viven en un mundo de normas, como todos, para poder trasladarnos en la sociedad, tenemos que cumplir ciertas pautas y ciertas normas. Adentro del jardín también, y ellos lo saben y lo tienen súper internalizado. Por lo tanto es que hacemos extensivo un poquito más a las normas que se utilizan para circular en la calle. Así lo empezamos a trabajar, así lo vemos y así lo planteamos con ellos. Como hay normas adentro del jardín, también hay normas fuera del jardín. Y bueno, ellos responden y comprenden, y además es algo que ven todos los días, porque vienen en auto, porque vienen en bicicleta, porque algunos acompañan a sus padres caminando, entonces lo viven todos los días. Además son muy buenos efectos multiplicadores, y en la casa lo trasladan sin ninguna duda. Sí, seguramente, seguramente ya hay padres que nos han comentado que ellos reconocen por supuesto las señales, le dicen lo que tienen que hacer, el cinturón, que ellos tienen que ir atrás en los vehículos. Bueno, todas normas y pautas viales, pero que hacen al cuidado del cuerpo el propio y el de los demás, ¿no? Bueno, han tenido mucha colaboración de padres, abuelos y también de la gente vial del municipio. Sí, la verdad que sí, la colaboración de la gente del municipio siempre está. Desde el principio que arrancamos con este proyecto, ellos vinieron a darnos charlas, a las docentes, a los alumnos, compartieron con nosotros, nos trajeron información, folletos, así que estamos muy agradecidos con el cuerpo de inspectores, muy predispuestos a nuestro trabajo, y hoy nos están acompañando por supuesto en el cierre, ayudándonos, guiándonos y controlando el tránsito. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con su labor, y las familias por supuesto que siempre, siempre nos apoyan y siempre están presentes cuando nosotros proponemos o tiramos alguna idea. Felicitaciones por este trabajo docente. Bueno, muchas gracias a las docentes que son las que hicieron todo el trabajo en la sala. Le damos la mucha gracia, le damos la mucha gracia, le damos la mucha gracia de todo corazón. Ustedes se las merecen, ustedes se las merecen, ustedes se las merecen, de todo corazón. ¡Muy bien! ¡Un aplauso a todos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos!